Yo conozco a Siru por Jay mismo, que ellos estaban trabajando. Y me dice, mira, estoy trabajando con estas personas, estos, los otros. O sea, tú conoces a Jay de antes. Estamos hablando de Willer. Exacto, sí, nosotros nos conocemos de cero. ¿Y tú estabas el día de, wow, qué te puedo preguntar? ¿El día de la llorada ahí en la feria? No estaba, pero sí, ya éramos panas y yo estaba ya consciente de todo lo que estaba pasando en su carrera. Incluso yo le dije a él, cuando tú vayas a la justa, va a ser tu graduación. Porque yo soy un chamaquito que siempre ha estudiado el género. Y yo digo, oye, como que los chamaquitos se pegan, cantan en la justa y después de la justa están bien pegados por ahí. Y siempre lo veía así. E incluso se lo voy a preguntar a él. Yo le dije, después de que tú cantas en la justa, es tu graduación o unos premios por ahí, porque tu música es de premio. Yo le decía siempre, tu música es para los premios, tú eres bien comercial. Tú eres muy estudioso. Sí, es que a mí me gusta. Pero lo interesante está eso, que tú, antes de toda esta vuelta, tú veías, tú ves las plazas como posiciones de ranqueteo. Pero tú viste las justas como una graduación. Sí, como si fuera algo de la escuela. Tú has visto a través de la historia un patrón que es como que la justa es un último y un paso antes de oficialmente, cabrón. I made it. En ese entonces, porque ya no están haciendo ajustes como antes, pero ya en ese entonces que no estabas en las redes, que tú venías en las redes, ahora mismo en las redes, tú te pegás de más y sales y cobras tanto. Entiendes, antes era por 3,000, 3,000, empezaste. Luego vas a subirte a 5,000. Ahora mismo tú sales, ya papi, estoy a 7, estoy a 10, porque estamos cobrando de más en plataformas. No, no, no voy a leer el party. Muchos son así, ¿entiendes?